La organización de la vieja guardia del club Atlas, formada por exjugadores, exdirectivos, socios y accionistas de la institución Rojinegra, celebrarán 47 años de su fundación con una comida el sábado 18 de agosto. La vieja guardia por lo general se ha caracterizado por unir a todos y cada uno de la familia Rojinegra, llámese directivos, llámese socios, llámese fiel, porque este es el lugar y el grupo que inició para sumar y no para restar. Y la invitación también se hizo extensiva a los aficionados del club, quienes obtendrán un boleto para el partido Atlas contra Jaguares del mismo sábado al pagar la cuota de recuperación de esta celebración. ¡Gracias!